Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Sabrás que tú me quisiste ingrana Pero vas a estar triste Depresiva Y así te vas a quedar ¡Y como estudiante! Si quiero y sin miedo Hago siempre lo que quiero Y mi palabra usaré No tengo trono ni reina Ni suegra que te mantenga Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Robar y rodar Robar y rodar También me dijo un arriero ¡Saja! Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Sin dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra usaré No tengo padre ni madre Ni perro que te lade Pero sigo Una voz ¡Gracias! ¡Bien! Pero sigue Pero sigue Aún sigue Pero sigue Siendo Un género